Chiqui pipi Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay Una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, chiquitita Sabes muy bien Que las penas vienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitit, chiquitita No hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Alegría chiquitita Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar No la quiero intercurad Chiquitit, chiquitit, chiquitita Sabes muy bien Sabes muy bien Que las penas tienen y van Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitit, chiquitit, chiquitita No hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita 1, 2, 3, 4 Chiquitit, chiquitit, chiquitit Chiquitit, chiquitit, chiquititita Dime por qué Chiquitit, chiquitit, chiquitit